¡Vamos a ver! ¡Vamos a ver! ¡Vamos a ver! ¡Vamos a ver! La explicación general era Miquel Scarponi. Este es Dani Moreno, que después de la etapa ha revelado que ha pasado en los títulos malos días. ¡Párate ahí, párate ahí! ¡Vamos a ver! 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 Con final en el Cuell de la Gallina en Andorra, un puerto de primera categoría. Antes subirán en Valira de categoría especial el Cuellordino y la Comella, ambos de segunda categoría.